Música 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 Vamos aquí jugando Pim Pong Junior Música Música Ahí me dicen el Rubio Tacho Tira para el video Bueno aquí chicos Y estamos aquí jugando Pim Pong Sean bienvenidos Miren a mis amigos El de blanco es un tonto Miren el tonto Allá nuestro amigo Volveremos Va a haber un mini corte Bien vuelto que no se vaya la mano Dos mil años más tarde Música 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 Gracias.